bienvenido al sorteo número uno de lotomanía 540 gracias a lotería de guatemala donde tú puedes convertirte en el próximo millonario muy buenas noches guatemala hoy es el día sí el día en el que tú puedes ser millonario gracias a la lotería de guatemala con la magnífica lotomanía 540 la única lotería en guatemala en la que se puede ganar diariamente un millón de quetzales la lotería de guatemala te trae la suerte tu suerte tu destino es ser millonario lo único que tienes que hacer es comprar tus tickets en cualquier punto de venta autorizado o a través de nuestra aplicación escoger tus cinco números de la suerte de 1 a 40 y ver este sorteo diariamente y descubrir que tú serás el próximo ganador recuerda con la lotería de guatemala no sólo ganas súper premios sino que también ayudas a la implementación de proyectos sociales a beneficio de todos los guatemaltecos cada ticket que compras es un apoyo más a los proyectos sociales que lideramos juntos jugar ganar y ayudar en nuestro centro se acompaña el licenciado daniel emilio tercero contreras como representante del ministerio de gobernación departamental para darle fe y legalidad a nuestro sorteo así que estén atentos muy atentos entonces porque empezamos a jugar recuerda la lotería de guatemala es la única lotería que te permite elegir tus propios números así que la tómola en este momento empieza a darle vuelta a todas las pelotitas con los números de la suerte ya tenemos la primer pelotita con el número el número 13 revisa muy bien en tus tickets muchísimas felicidades si acertaste la primer pelotita vamos rápidamente con la segunda pelotita y la tómola no le indica en este momento y es el número qué emoción el número 12 así que cada vez estamos más cerca de conocer al próximo millonario aquí en guatemala recuérdate que puedas comprar tus tickets en cualquier punto de venta autorizado y la tómola nos indica ya la tercer pelotita con el número el número 30 que suerte muchas pero muchas felicidades así que estamos a un paso de conocer al próximo millonario y la tómola nos indica ya la cuarta pelotita con el número el número 40 recuerda que puedes elegir tus propios números puede ser la fecha de tu cumpleaños la fecha de tu aniversario el número que tú desees así que el número de los números señoras y señores la tómola en este momento se detiene y nos da la última pelotita con el número 29 muchas pero muchas felicidades rápidamente les damos en las pelotitas para que ustedes revisen muy bien ahí en sus tickets el número 13 el número 12 el 30 el número 40 y el número 29 así que muchas felicidades a nuestros ganadores recuerda si acertaste los cinco números te ganaste el millón de quetzales que emoción así que a todos los guatemaltecos los invitamos a seguir participando pueden comprar sus números en nuestros puntos de venta autorizado como aparece en pantalla o desde la comodidad de su hogar desde su teléfono móvil o computadora simplemente bajando nuestra aplicación lotería de guatemala búscanos en facebook e instagram como lotería de guatemala para información de ganadores diarios y consulta también en nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt cada semana les esperan muchísimas sorpresas y regalos a nuestros jugadores y no olvides que lotería de guatemala te trae también un tirito de la suerte el único raspable en guatemala con más oportunidades de ganar hasta 250 mil quetzales al instante con sólo raspar así que no olvides raspa y gana con un tirito de la suerte hasta mañana gracias por acompañarnos en el sorteo de lotomanía 540 de lotería de guatemala te esperamos mañana para que puedas convertirte en el próximo millonario